Javier Jiménez Espriu nació en la Ciudad de México el 31 de julio de 1937. Es ingeniero mecánico electricista, miembro de la generación 1954 de la UNAM. Se especializó en refrigeración industrial en el Conservatorio de Artes y Medidas de París, Francia. Se desempeñó como subsecretario de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de 1982 a 1988. Tuvo importantes responsabilidades, entre ellas la coordinación del proyecto del Sistema de Satélites Morelos, la puesta en órbita geoestacionaria de los satélites y el establecimiento de su centro de control, la selección del primer astronauta mexicano y el restablecimiento del Sistema Nacional de Telecomunicaciones luego de los sismos de 1985. Durante su gestión inició la digitalización de la red federal de microondas, la instrumentación del sistema de telecomunicaciones para la transmisión internacional del Mundial de Fútbol de 1986, la automatización del servicio postal mexicano y de telégrafos nacionales y la reestructuración de ambas instituciones como organismos desconcentrados, así como la creación de los Institutos Mexicanos de Comunicaciones y del Transporte. Fue director de la Facultad de Ingeniería en el periodo de 1978 a 1982. En 2008, la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México lo designó Premio Nacional de Ingeniería. Es secretario de Comunicaciones y Transportes desde el 1 de diciembre de 2018.